¡No! 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 ¡Geniales! ¡Antiquilla! ¡Pero qué! Mike, ¿quiere dejar de meter cosas en el carro a lo loco? No es a lo loco La voy seleccionando ¿Pero qué seleccionas? Si lo estás agarrando todo Lo que necesito ¿Jengibre? Pero si no sabes ni lo que es ¿Tú para qué quieres jengibre? ¿Dónde estás? ¿Y dónde has visto que sirve para eso? Lo ponía en el bote de canela ¿También has pillado canela? Pues claro ¡Veite botes de canela! ¡Tú estás tumbado! ¡No, no! No pasa nada, no estaba preparado ¡Otra vez, otra vez! ¡Vale, Raptor! ¡Ya, ya! ¡Te toco, eh! ¡Que ya vale! Tengo que tener una idea ¡Quiero que tengamos un perrito! Ah, tener un perro, sí ¿Eh? Espera ¿Pero te refieres a tener un perro de tenerlo? O sea, tú puedes tenerlo O sea, tú puedes tener... Quiere decir, habla de encontrar una novia ahí ¡Quiero un perro! ¡Ah, una marcota! ¡Claro, claro! ¡Un momento! ¡Claro! ¿Cómo que malcota? ¿Qué pasó con el raster? ¡Vamos, bolita! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Eso es, eso es! ¡Qué raster! ¿Y el pez? ¡Salta, rayitas! ¡Salta! ¡Vamos, bolita! ¡Una! ¡Yay! ¡Peace! ¡Tiped!